Como bien mencionaba el informe que fue redactado en forma conjunta por la Secretaría Económica de Bienestar, para nosotros como trabajadores sería muy importante tener ese sistema informático que durante muchos años se ha venido pidiendo para poder contar con la información al día y en tiempo real, para poder optimizar las compras y tener una organización que hoy en día no tenemos. Además se habló mucho de la cuestión presupuestaria del comedor y de los valores de los menúes, ahora entra en discusión el menú estudiantil que aún no ha tenido ajustes a la inflación y a los costos actuales. Sí, es un tema, creo que el más importante de todo es el tema inflacionario, porque como bien indica el informe, hemos tenido una inflación que es superior a lo que indica el INDEC en el rubro alimentos, es mucho más grande y automáticamente nosotros al hacer más menú, indudablemente el déficit cada vez más grande. Con respecto a los sistemas informáticos que mencionaba en primer lugar, ¿esto ayudaría a obtener cada vez más información para ir optimizando estas cuestiones que todavía quedan por resolver? Sí, no solamente eso, sino que te daría un mayor control. Vos imagínate que hoy para hacer un pedido tenemos que ir a ver la góndola, qué es lo que hay, qué es lo que no hay, ir al depósito, ver qué es lo que hay y lo que no hay. Con un sistema nosotros estaríamos viendo exactamente qué producto se vende. Tal es así que hoy tenemos que vender a todas las gaseosas al mismo precio, porque si no los cajeros tienen que tener una memoria de elefante para saber los precios. ¡Gracias!